bienvenido una vez más a este su programa Iglesia y Actualidad señores con mucho gozo con mucha alegría en este año dos mil veintidós aquí estamos con nuestro querido padre Cecilio que felicidad padre estamos por aquí que ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Lusitania? ¿Qué tal? Hola, hola queridos hermanos y mis hermanas que nos siguen cada día a través de este medio Iglesia y Actualidad como siempre estamos alegres, contentos de poder llevar nuestro contenido a cada uno de ustedes y agradecemos siempre su reporte a nuestro querido hermano Felo. ¡Qué Felo! Juan Cepeda, ¿verdad? Juan Cepeda. Que tiene dos semanas que no está en el programa pero ya en la próxima dice que va a estar con ustedes y yo quiero este dedicar este programa a una persona muy especial de Villa Mella que se llama Ramona Díaz del Rosario. Ella es la madre de una compañera de estudio que siempre ve el programa y dice ustedes se ven muy bien esa muchacha que está ahí con usted muy preparada, ¿verdad? Así que a Ramona. No me digas. Que siempre, toda la semana lo ve. ¡Qué linda! Bueno, un abrazo para Ramona y así con tantas personas, padre, que están ahí atentos en esa pues audiencia y chequeándonos ahí. Muchísimas bendiciones a las personas que también están en otros lugares que también nos reportan esa sintonía por este canal y por todas las redes sociales. Así es que ahora vamos a escuchar la palabra de Dios que siempre va a llenar nuestras vidas de alegría, de paz en medio de todo. Bien, del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos, yo les bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. En un bautismo general, Jesús también se bautizó y mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma y vino una voz del cielo. Tú eres mi hijo, el amado, el predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues como ya sabemos, en este Evangelio corresponde a este domingo, 9 de enero, que es el que coincide con la fiesta del bautismo del Señor. Con esta solemnidad cerramos el tiempo de la Navidad, que como sabemos, comienza en las vísperas del 25 de diciembre, ¿verdad? O sea, el 24, la noche buena, culminando siempre el domingo posterior a la epifanía del Señor. Y hemos vivido un tiempo de Navidad con con mucha alegría, con mucho contenido, este, tantas actividades, este, con muchas también situaciones de prueba, porque hemos tenido tantas pruebas en estos días de enfermedades, la influenza, el COVID. Pero lo más importante, lo más importante es que el Señor sigue manifestándose alegre a su pueblo y nunca nos ha abandonado. Y el evangelio de Lucas 3, que hemos compartido, coincide a este evangelio del bautismo del Señor. Juan el Bautista, como conocemos, que la liturgia del tiempo de la Navidad lo menciona varias veces, es el precursor del Señor. Y Juan en el Jordán estaba bautizando. Sabemos que el bautismo de Juan el Bautista es un bautismo que invita a la conversión. Juan invitó a sus discípulos a seguir al Mesías, a quien él había señalado que era simple y llanamente el precursor del Señor. También Jesús se bautiza allí. Un bautismo que no era de conversión, sino un bautismo que imprime la gracia. El bautismo sabemos que imprime un carácter de gracia, de santidad que viene dado de lo alto, del cielo. Y cuando nosotros nos bautizamos, lo que recibimos es esa gracia espiritual que viene por medio del Espíritu Santo y nos hacemos verdaderamente cristianos. El cristiano da testimonio del amor de Dios y de todo lo que Dios ha hecho en su propia vida. Por eso, en este bautismo general de Juan el Bautista, Jesús se bautiza también y oímos en esta, en este texto, este cargado de imágenes como es propio del tiempo de la Navidad, al mismo Dios que da testimonio de este hijo amado. Dice que se abre en los cielos y se oyó la voz del cielo que venía en forma de paloma diciendo tú eres mi hijo el amado, el predilecto. A él debemos adorar, a él debemos seguir y en él debemos vivir permanentemente haciendo la obra de Dios. Ay Dios mío Padre, queridos desfilios y a ustedes todos televidentes que están por ahí, a nuestra gente que nos sigue. Esta palabra de hoy, qué bueno que el Padre se refiere a que la Navidad pues es ahora, el próximo ya domingo, con esta palabra, pues el Señor nos ayuda a que muchas personas quizás, Padre, puedan reflexionar mejor y darse cuenta lo que es el bautismo para nosotros, los hijos de Dios. El bautismo siempre nos lo han dicho, nos lo han explicado Padre, ustedes mismos en las homilías, lo hemos aprendido de que es el sacramento que nos abre que nos abre a la vida eterna, es el que nos abre, como decimos también, la puerta del cielo. Y qué bueno que nosotros en este tiempo podamos pensar y decir, Dios mío, como hace unos días Padre y amigos oyentes, yo decía, tengo que analizar bien cuáles son de mi familia que no están bautizados, porque Padre, a veces hay algunos por ahí agachaditos, sin querer, pues quizás no están bautizados, no están gozando de ese privilegio, de esa dignidad tan grande de ser pues ya hijo adoptivo de nuestro Señor. Y yo analizaba eso, yo decía, Dios mío, tengo que hacer un análisis, no sólo con mi familia, con más personas conocidas, con amigos, con amistades, ¿verdad? Con las amistades de uno. Dios mío, a ver, ¿cuáles son los niños, cuáles son las personas adultas que no están bautizados? Y yo decía, wow, analizando así y profundizando, pero verdad, yo tengo personas que conozco que en este tiempo debemos motivarlos, debemos decirles que tomen esa catequesis tan importante para que se den cuenta lo grande y lo importante que es para nosotros los seres humanos, bueno, criatura de Dios cuando no somos bautizados, ¿verdad? El bautismo nos abre la puerta de bendiciones, nos hace hijo realmente de Dios. ¿Qué dignidad tan grande, padre? Sí, en el capítulo tercero de San Juan, cuando Nicodemo visita a Jesús de noche, Jesús le dice que tienes que nacer de nuevo. Y tú que estás invitando a la gente a que tiene que bautizarse, bautizarse no es, no tiene esto un carácter mágico, sino un carácter de compromiso cristiano, porque Jesús le dice para heredar la vida eterna, tienes que nacer de nuevo, nacer de agua y de espíritu. Por eso le estamos invitando, y es bueno que también en medio de nuestras comunidades, que hay tantas personas que no se bautizan, que viven así de cualquier manera como los animales, pues un cristiano, es cristiano por el bautismo, es nuestra, este lucidario, es nuestra primera consagración. Yo me he consagrado a la vida sacerdotal, las religiosas hacen votos también, y la vida consagrada, los consejos evangélicos, pero todos los cristianos, nos hacemos cristianos cuando nos consagramos precisamente por el bautismo, que es la consagración más importante de todas las consagraciones, porque es la que nos da el carácter de cristiano, es como algo que lo llevamos en los genes, ¿verdad? Nosotros heredamos la genética, los genes de nuestros padres, pero en el bautismo heredamos la vida eterna. La vida eterna, óyeme, y nosotros tan solo saberlo nos da como ese gozo, esa alegría, y padre, usted hablaba de esa pregunta que le hizo Nicodemo a Jesús, pero esa respuesta, Dios mío, que le hizo Jesús, que le dijo, cuando él le dijo, bueno, yo te digo que el que no nazca del agua y el espíritu, como que no entrará, entrará en el reino de los cielos. Señores, es algo que hay que tomarlo muy en serio, hay que tomarlo muy en serio, porque es maravilloso saber que a través del santo bautismo nosotros de verdad vamos a heredar todas esas bendiciones en la eternidad, eso es lo que vamos a nosotros a heredar, entonces es por eso que nos da tanto gozo, tanta alegría, aplaudimos tanto cuando nosotros vemos que bautizan a tantos niños, los aplausos y la alegría, la gente se desborda de gozo, felicitando a los niños y a las personas ya adultas cuando son bautizados. En Lusitania, y Jesús se bautizó en el Jordán. Sí, exactamente. Y uno se hace la pregunta, Jesús necesitaba ese bautismo. Exacto, lo necesitaba. Jesús necesitaba ese bautismo, creo que no lo necesitaba, pero lo hizo para enseñarnos que por medio de estas aguas nosotros generamos la vida eterna y allí dice que hubo una especie de epifanía. Exacto. Epifanía, a propósito de que celebrábamos en estos días atrás, el día de Reyes, el 6 de enero, la epifanía significa manifestación, revelación. Entonces allí hubo también una epifanía, Dios abre los cielos y se manifiesta en forma de paloma y habla diciendo, este es mi hijo amado, a él debemos escuchar y a él debemos seguir. Así que con Jesucristo que se bautizó y nos ayuda también para que nosotros en el bautismo asumamos un compromiso cristiano en nuestra vida diaria, también recibamos este sacramento que nos hace Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y así mismo el Señor, si uno pues analiza, le dice a cuando somos bautizados, tú también eres mi hijo amado. Cuando recibimos, es verdad, el Espíritu Santo de Dios sabemos que está pues patente ahí en el bautismo y así mismo el Señor, como le dijo a Jesús, a nuestro Salvador, nos lo dice a nosotros. Somos predilectos, somos sus hijos amados cuando recibimos ese sacramento. Entonces, Padre, ¿por qué no hacemos esa pregunta? Hay tantas personas que aún no lo han recibido. Yo creo que en este año que está nuevo de paquete aún, todavía, ¿verdad? Sí, lo iniciamos ahora. Y debemos recordar que el bautismo nos quita el pecado. Ay, Dios mío, nos borra. Nos lava del pecado original y aunque seguimos siendo culpables, seguimos vulnerables a seguir pecando, pero también la iglesia, el Señor, lo ha dejado para que también nosotros cuando fallemos, también nos confesemos y renovemos esa gracia que transgredimos cuando pecamos. Exacto. Padre, es por eso que también cuando una persona fallece, que están ahí en el velatorio, como decimos, se le renueva el bautismo a los sacerdotes. Ustedes, es bellísimo eso, ver cómo lo renueva, recordar ese bautismo. O sea, que Dios mío, demos gracias a Dios porque nuestra santa iglesia es tan sabia. Sabemos que la sabiduría de Dios que emana siempre pues estará extendida en toda nuestra santa iglesia. Así que señores, pasamos ya pues a uno breve, a una breve pausa. Usted por ahí pues ya retornamos. Bueno, aquí estamos una vez más en este segundo bloque. Ahora vamos a pasar pues con la audiencia papal. Vamos a ver como siempre este video que bastante, bastante interesante. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre San José como padre de Jesús. Los evangelios lo presentan como padre adoptivo, no como padre biológico. Tengamos en cuenta que antiguamente la paternidad adoptiva o legal era muy frecuente en Oriente. De este modo, José como padre oficial de Jesús, ejerció el derecho de ponerle el nombre, reconociéndolo así jurídicamente. Al mismo tiempo, él sabía que para el hijo de María había un nombre preparado por Dios, como se lo había dicho el ángel en sueños. Ese nombre le daba identidad, era Jesús, que significa el Señor salva. Contemplando a San José como padre, quisiera destacar el ejemplo de quienes han decidido adoptar un hijo, viviendo así una de las formas más sublimes de maternidad y paternidad. Por otra parte, quisiera animar a las instituciones para que faciliten los procesos de adopción y que así se pueda cumplir el sueño de los niños que necesitan una familia y de los esposos que desean acogerlos en sus hogares y brindarles su amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En estos primeros días del año, pido al Señor por intercesión de San José, que todos puedan experimentar el amor de un padre y de una madre, y también que proteja y ayude a los niños huérfanos y a los esposos que desean tener un hijo. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Una vez más aquí estamos con lo del video, ¿verdad? Como siempre en este segundo bloque, padre. Interesante ver pues al Papa con este grupo esta vez que vimos en la audiencia. Qué bonito. Este grupo fue a animar en este nuevo año al Papa y a toda la gente que se dieron cita. Era un grupo como teatral, donde estaba pues haciendo, tocando varios instrumentos. Vimos al Papa muy alegre. Me dio mucha alegría de verdad ver esta audiencia. Y puedes decir que realmente el arte, como él decía, el arte y la música pues también vienen de Dios. Es un don maravilloso de Dios. Y de muchísimas cosas más que pues el Papa en esta audiencia nos enseñó. Sí, Lusitania y todos los amigos televidentes que nos siguen. Cada semana el Papa nos tiene acostumbrados a ese tipo de audiencia donde tantas personas van allí para escuchar al Papa, para vivir ese espíritu de comunión. Y la verdad que se veía una especie de algarabía, de entusiasmo. La verdad es que el Santo Padre nos confirma en la fe que es el vicario de Cristo, que en estos días atrás ha comenzado una catequesis hablándonos de la figura de San José, el esposo de la Virgen María. Y en este día que, como hemos dicho en la primera parte, cerramos el tiempo de la Navidad y José, que es una figura importante en el cuidado del niño, entonces me llama mucho la atención porque en el video en español que presentó, recordemos que el Papa presenta las catequesis sobre todo en italiano y también en algunos idiomas, en francés, en alemán, en inglés. Pero la parte que él hablaba en el idioma español, entonces nos hablaba de que los evangelios nos presentan la figura de José como el padre adoptivo de Jesús, no como el padre biológico. Y aludía que en el oriente eso era una costumbre, algo muy frecuente de que los niños eran adoptados por algunos padres cuando le faltaba su madre y todavía hoy en la sociedad de hoy vemos que hay muchas sociedades, muchas familias que quieren adoptar a los hijos porque quedan estos muchachos huérfanos de padres mueren o también algunos cuando son fruto de violencia se lo quita la sociedad y lo den adopción y el Papa también hacía un llamado a las instituciones para que abran los procesos de adopción. Que no se la ponga tan difícil el padre. Que no se la ponga tan difícil porque los niños necesitan también cumplir su sueño. Así es. Y necesitan también desarrollar una vida de amor. Y hay tantas personas, parejas, entre lucidarias, que no han tenido hijos y han querido también recibir en adopción a un hijo. Eso es legal y es un verdadero padre el que cría, ¿verdad? Así mismo, sí. Sí, de verdad que me encantó eso, padre, y qué bueno que usted pues lo ha tocado porque, por ejemplo, en nuestro país conocemos muchas instituciones que hacen ese proceso de adopción, pero es como que muchas veces he escuchado personas que, y he conocido, que quieren hacer ese proceso, pero entonces es tan difícil todo lo que le ponen, o sea, se la quieren poner en China que a veces desisten y dicen ya, bueno, yo no voy a adoptar porque es que no, demasiado trabajo. Y qué bueno que el Papa se abrió a hablar de todo eso, de que se abran esas instituciones, o sea, que den las oportunidades de que esos padres que quieren tener un hogar con sus hijos, que están vacíos porque se sienten solos, nada malo, la pareja de esposos y quieren sus hijos adoptivos. Hay personas que quieren adoptar hasta dos hijos porque gracias a Dios pueden. Yo creo que es muy importante que las instituciones escuchen el llamado del Papa. Y en una adopción debemos siempre tener en cuenta, no solamente que yo quiero ser el padre y que quiero crear el hijo, sino que hay también que enfocarse en esas criaturas que han nacido, que quizás no tienen un padre biológico vivo o una madre también, tiene también derecho a ver, realizar sus sueños, crecer, crearse en un hogar con padres. Y también desenvolver su vida como cualquier ciudadano. De manera que recordamos otra vez la figura de San José que no fue el padre biológico de Jesús y fue el verdadero padre de nuestro Señor Jesucristo. Él le puso el nombre Jesús, que significa Salvador, y ya él respetando también la profecía de los antiguos profetas, sobre todo el profeta Isaías que decía que María o una Virgen dará luz al Emmanuel, al Dios con nosotros, que José le ha puesto el nombre respetando esta profecía, la de Jesús, el Salvador del mundo. Por eso yo les invito también para que ustedes siempre tengan esa oración a San José. San José es el hombre justo, el hombre que es padre de verdad, el hombre esposo que custodió al Salvador del mundo. De manera que nosotros tenemos una deuda con él. Él es santo, no es Dios. Dios es el niño Jesús. Pero José es un santo que tiene mucho que darnos a nosotros y nosotros tenemos mucho que aprender de él. De manera que tenemos que acogernos a su invitación y también imitar la vida de justicia que adoptó en su vida propia San José, de ser el custodia del Salvador del mundo. Del Salvador del mundo. Qué privilegio. Es mucho, es un privilegio muy grande. Y qué bueno que, como ya usted dice, esa figura de San José, él pudo hacer su papel de verdad excelente. Porque no se ha oído, como decía otro gran santo que lo quería mucho, creo que San Bernardo, de que uno le pidiera a San José algo y que él no lo concediera por la intercesión de ese padre adoptivo de nuestro señor San José. Y que viene siendo un padre para nosotros, para los hogares. Siempre lo hemos dicho en algunos de los programas atrás. Hablábamos de que San José es el patrón, ¿verdad? De todos los hogares en el mundo. Qué ejemplo tan grande la figura de San José. De que podamos nosotros, como decía ya nuestro reverendo, nuestro querido padre, ey padre, nuestro padre, pues nosotros acoger a San José como ese ejemplo en nuestros hogares. Bueno, señores, yo creo que es una bendición demasiado grande nosotros como católicos poder recibir en nuestros hogares, como siempre hablamos de la Sagrada Familia. Así es que en este día de hoy que estamos todavía, dijimos, cerrando el tiempo, el periodo de la Navidad, ya sabemos que la sociedad está ya en otro ambiente, ya entró como en la vida ordinaria. Así es. En este día que celebramos el bautismo de Jesús, seguimos recordando a José porque San José también es figura de la Navidad. Así es. Nosotros tenemos un cuadro mariano, ¿verdad? Nosotros somos devotos de la Virgen de la Alta Gracia, que estamos elevando el centenar de la coronación de la Virgen de la Alta Gracia. José aparece en el cuadro de la Virgen de la Alta Gracia detrás, como en secreto, como que no, como un poco visible. Como rezagadito. Rezagadito ahí, porque la figura es de la madre. Pero cuando hablamos del pesebre de Belén, estamos hablando de José, María y el niño. Exacto. Y hoy que hemos estado hablando, a propósito de la audiencia del Santo Padre, dando prioridad a esa figura paterna de José, exhortamos también a tantos padres, a veces irresponsables, que no han sido el verdadero ejemplo para sus hijos, que copien de la figura de José. Pero sí sabemos que hay tantos hijos que han sido también adoptados o que también se han criado por un abuelo, por un tío, por un tutor y que han sabido también dar lo mejor de sí. Nosotros, la sociedad, nosotros en esta realidad, nosotros tenemos todas estas realidades y lo agradecemos de toda la responsabilidad de los padres. De manera que San José, esposo de la Virgen, Padre adoptivo de Jesús, que interceda por nosotros, que interceda también por toda la familia y que nosotros podamos seguir abrazando ese elemento de santidad que adoptó San José, Padre de Jesús. Padre de Jesús. Bueno, Padre, usted lo ha dicho todo. Qué belleza, qué belleza. Bueno, amigos televidentes, vamos a pasar a una breve pausa. Usted, pues, no se mueva, ya regresamos. Damos gracias a todos por su sintonía. Aquí estamos en este tercer bloque, Padre, con muchas informaciones, cargado de informaciones. Vamos a ver, Padre, en esta semana, todo lo que hemos vivido. Bueno, señores. Yo creo que tenemos que dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque hemos iniciado un año 2022. Estamos vivos. Con muchas noticias, con muchas incertidumbres, con muchos contagios del COVID, ¿verdad? Con mucha influencia y debemos de verdad aunar nuestros esfuerzos para comenzar este año y dejar atrás también esta pandemia que tanto estrago ha venido viéndose a lo largo de estos dos años que ya tenemos de pandemia. Y hemos visto que en esta semana pasada aumentaron altamente los contagios del COVID, ¿verdad? En un día pudo registrarse 5,200. 5,205. Un contagio, una de las cifras más altas que hemos tenido en los últimos años, en los últimos días. Y vemos que también esta variante del COVID, el Omicron, se ha extendido a todo lo largo y ancho de nuestra sociedad dominicana. Por supuesto, que llegó a Estados Unidos, desde que llega a Estados Unidos, de una vez llega a la República Dominicana, por la cantidad de dominicanos que tenemos allí en Estados Unidos y tantos americanos que también viajan a nuestro pueblo. Lo que llega a Estados Unidos, de una vez llega a la República Dominicana. Y los principales lugares donde han sido más afectados, la ciudad de Santo Domingo, el distrito nacional, ¿verdad? Santiago, San Cristóbal también. Bueno, y San Francisco de Macorís, yo vi que tal. San Francisco de Macorís también. Hay muchos médicos y personal también que trabajan en los hospitales. Muchos médicos, yo vi. Este infectado del virus. De manera que tenemos una ola bien alta. Y a nivel nacional, yo estuve chequeando, o sea, muchos médicos en Santiago, aquí en la capital, en Moca, en La Vega, pero casi en todas las provincias, muchos médicos, o sea, 15, 20, así son lo que sale, de que no son dos o tres nada más. Y también, además del Omicron y de este COVID que usted habla, y de la influenza, hay como otros virus. Hemos escuchado a algunos especialistas hablar de unas gripes y fiebres como locas que están dando también. Es una cosa... Sí, junto a este COVID estuvimos muy afectados, o todavía seguimos afectados, de una influencia grave, de fiebre, catarro, gripe, ¿verdad? Sí, 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 una cosa... Y también está afectando también ahora mismo nuestra sociedad dominicana. Cuando da en un hogar, le da todo el mundo. Sí, de todas partes. De manera que desde nuestro programa Iglesia Actualidad, nos seguimos uniendo a todo el esfuerzo que está realizando la sociedad, está de verdad el Ministerio de Salud Pública, invitando a tomar el líquido, a tomar té, a no automedicarse, y sobre todo el uso de la mascarilla. La mascarilla, sí. El uso de la mascarilla, distanciamiento. Señores, la vacuna, la tercera dosis de la vacuna, necesitamos seguir vacunándonos. Y le seguimos invitando, sobre todo a aquellas personas que están reacias, que no quieren recibir la vacuna. Señores, fíjense que a pesar del alto contagio que hemos tenido, hemos tenido un logro. Hay que dar gracias a Dios, sí, sí, por el logro. Hay ya una cantidad enorme vacunada en nuestro pueblo dominicano. Y fíjate que a pesar de todo lo que hemos dicho, ha habido una disminución en la mortalidad. Sí, exacto. Hablábamos eso fuera de cámara. Es así. Gracias a Dios. No ha habido tantos casos de muerte. Tantos casos de muerte. ¿Y a qué se debe esto? A la vacuna, que está haciendo su efecto, ¿verdad? Y que estas personas de enfermedades crónicas, ¿verdad? Están más protegidas. Es verdad que se nos contagiamos si estamos con una persona contagiada. Pero hasta ahora lo único que tenemos es mascarilla, distanciamiento. Y si usted siente algún síntoma de tos o no se, que se siente mal, hágase la prueba y también no se acerque a una persona que no está afectada. ¿Verdad? Porque tenemos compromiso y tenemos responsabilidad de no llevar este COVID a tantas personas que están tranquilas. Sobre todo a los ancianos, a las personas más avanzadas, que son hasta ahora mismo los más vulnerables. Y a propósito del contagio, los hospitales, ¿ves? Están también abajantados. Sí, están demasiado, demasiado los laboratorios. Padre, los laboratorios están millonarios, con tantas pruebas. La verdad es que es así. Fíjate, y el Robert Rick Cabral, el hospital de niños, que era una feria, está bien lleno. Está full, me dicen. Están habilitando lugares nuevos para poder levantarse con esto. De manera que hasta los niños. El angelita también, me decía una de mis compañeras, una amiga de la iglesia. El angelita no, yo quiero decir el otro. El que está, el otro de niños, que también está fuerte. Están, los hospitales de niños están abajantados también. La mayoría, sí, sí. De manera que gente de Dios, ustedes son gente sensatas, vamos a seguir trabajando con esto. Y en otro orden, Lusitania, a propósito del COVID, de todo lo que está pasando, en la educación, que estaba trabajando, parece que el MINER y desde la presidencia han estado invitando a un debate nacional para ver qué piensan. Sí, que no está muy claro todavía. Abrir presencial o no, el año escolar que ya comenzó y que tuvimos la primera mitad y que se supone que se debe abrir ahora el martes 11 de enero. Y todavía no está claro, pero parece, todo parece indicar que no va a haber una presencialidad. Me parece que vamos a volver a lo virtual. Igual, ya las universidades lo anunciaron de que su ausencia será de manera virtual hasta nuevo aviso. Sabemos que esto va a durar poco porque yo creo que ya tenemos las herramientas y la fuerza de voluntad para nosotros combatir este virus. Hay mucha gente que está apostando a toques de queda, a ese tipo de antes. Yo creo que no, con la ayuda de Dios no, no, no. Tenemos que aprender a vivir con el virus, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir con el virus. A convivir con eso, sí. A convivir con él hasta que se erradique. Hasta que se vaya definitivamente, señores. Hay algunos países ya como el mismo Estados Unidos y Europa que están invitando a la tercera dosis de la vacuna. Y, por supuesto, ya nosotros estamos hablando de una posible cuarta dosis de vacuna para enfrentar este mal que está afectando a todo el mundo y a nuestro país, por supuesto. Al mundo entero, así mismo. Padre, otra cosa con los padres, con los padres de familias, de los niños, que yo sé que hay muchas incógnitas porque todavía realmente el Ministerio de Educación, la MINER, no ha dicho nada. Yo creo que debemos llamar, hacerle un llamado a los padres en nuestro programa de que tengan calma. Ya yo he escuchado a algunos padres muy, están tristes, están como muy tensos, o sea, se sienten nerviosos porque no quieren volver a eso por los compromisos que tienen. Usted sabe, padre, que muchos de los padres que trabajan dejaban los niños solos y, bueno, no quieren como volver. Pero al mantener la calma, porque creo que así como decía aquí el padre Cecilio, eso, si realmente lo ponen virtual nueva vez, no va a ser por mucho tiempo. No, no. Porque se va a seguir tomando todas esas medidas. Recordemos que en 15 días o un mes, nosotros si tomamos las medidas correctas, ya es Se vuelve a la normalidad y baja. Se vuelve a la normalidad. La verdad es que en el mes de diciembre, en el tiempo de la Navidad, la gente se... Y lo sabíamos que eso... Lo que pasa es que el año pasado no pudimos celebrar bien la Navidad. Exacto, el año no. Como nosotros verdaderamente lo celebramos. Pero estamos comenzando a convivir bien con esto. No estamos perdiendo el miedo, pero tenemos que seguir siendo responsables de cara a la alta contagio que implica esto. Y el Omicron, que no está... No es una cosa del otro mundo, no se asusten. Pero es muy contagioso. Pero es contagioso. Es muy contagioso y da diarrea. Tiene otros síntomas. Sí, tiene varios síntomas. Muy diferentes. Sí, vómito. Tienes también vómito. Fíjate, Lusitania, en otro sentido, a lo largo de esta semana se ha estado debatiendo en la Cámara de Diputados el Código Penal. Ha sido una promesa también del partido PRM cuando hizo la campaña de que iban a aprobar el nuevo Código Penal. Y vemos que hemos tenido tantos problemas y ya creo que el ciclo se va a cerrar y todavía no ha sido aprobado. Y yo creo que hay unos impases grandes y que no necesariamente el problema principal son las tres causales. A veces se cogen de las tres causales, se sirven de las tres causales. Se sirven de eso, exacto. ¿Verdad? Pero hay otros elementos también que no lo quieren aprobar y porque yo creo que la misma Constitución de la República Dominicana, en el asunto de los delitos, dicen que cuando se descubre un delito que una persona ha hecho, ha sido, ha robado en el Estado, se puede procesar penalmente aunque haya pasado 20 o 30 años. Y parece que hay unos elementos ahí en el Código Penal que lo quieren, que casos que tengan 20 o 10 años atrás, lo quieren Sí, lo quieren volver a... Como que perimen. Sí. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque ¿por qué no perseguir a las personas que han robado aunque haya tenido 40 o 30 años? Yo creo que las personas que se han robado recursos del Estado tienen que ser procesadas y esos recursos que han recibido de manera fraudulenta, engañosa, ¿verdad? El Estado tiene que recobrar. Pero, ¿sabes qué padre? No le conviene. No le conviene. A ello no le conviene. Y yo, personalmente, estamos apoyando el Ministerio Público, ¿verdad? Tenemos una Procuraduría como nunca la hemos visto, que está dando seguimiento a todos los casos de corrupción y es verdad que la mayoría de los casos que están procesando ahora mismo son del partido del PLD. Son del PLD. Es verdad. Pero sí, también hemos visto que muchas personas del mismo partido que está gobernando ahora el PRM han sido sancionadas y han tenido que renunciar a su función. Sí, han tenido que irse. Pero vi que Jenny Berenice dijo al inicio del año. De ahora del año. Que este será un año muy intenso. Sí, que van a seguir, ya ustedes saben, súper fuertes, con manos... Estamos siendo vigilantes a todas esas personas y también hemos comenzado este año con noticias malas, muerte. Por ejemplo, en mi pueblo de Yamasá, tres muertes. Ay, sí, qué fuerte, sí. De año. Dios mío. Y lamentablemente queremos seguir invitando a la gente para que se eduquen, Señor, y para que reciban, Dios, el amor. No podemos seguir violentando, no podemos seguir bañando de sangre esta sociedad. En Baní también el caso que sucedió con el famoso aquel Villalona, que está prófugo todavía. Todavía no lo han agarrado. Esos casos no queremos que se sigan repitiendo en nuestra sociedad y queremos seguir exhortándole a la población para que dejemos atrás este momento. Y la justicia que haga su trabajo, eduquémonos, amémonos, ¿verdad? Pero eduquémonos. Esta sociedad nos toca a todos, todos tenemos derecho a vivir. La violencia lo que trae es... Trae violencia, eso lo dice claro, más violencia. Así mismo, y les invitamos a muchas personas que tienen en este año, en este nuevo año, muchísimas metas. Mire, yo conozco personas que dicen, wow, que no estaban ni en el bachiller y son ya adultos y quieren estudiar. O sea, a formarse, lo que el Padre dice, es importante que dejemos atrás tantas cosas negativas, el perdón, todas esas cosas importantes. Que este año el amor sea el que de verdad se derrame en cada una de nuestras familias y en nuestro país. Así que ya vamos a recibir esta bendición con nuestro querido Padre. Pues, gracias y a Felo, ¿verdad? A Felo, sí. Muchas bendiciones. Hace mucha falta. Así que, Felo, estamos contigo. Te esperamos, Felo. La próxima semana será que estará también con nosotros. Reitero también el saludo que le hicimos a nuestra querida Ramona Díaz. Ramona. Madre de mi compañera y amiga Flavia. Así que, mis bendiciones. Y a todas las personas que reportan su sintonía, mi bendición. Saludos. Que es el Dios Todopoderoso, ilumine sus corazones en este año que ha comenzado ya hace un tiempo, hace una semana. Y que esa bendición ustedes la reciban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Grandes bendiciones. Hasta la próxima. Amén.